¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, vecina, si usted lo hubiera visto antes. Ay, por favor, vecino, yo estoy demasiado grande para él y él demasiado chico para mí. No. ¿Qué quiere decir que se veía muy guapo? Con decirle que hasta me pidió que le pusiera yo loción. ¡Claro! Tiene que impresionar a su novia. ¿Qué pasó, hijo? ¿Viste a tu novia? Sí, papacito. ¿Y si no me escondo atrás de un árbol? ¡Ella también me ve! ¡Ahí viene! ¡Torcio! ¡Suscríbete al canal!